Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es miércoles 30 de noviembre y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. La Asociación Civil Basares y Emprendedores de Michoacán prepara una villa navideña que busca reunir a gran cantidad de emprendedores morelianos y de diferentes partes del estado. Están preparando un evento en el que estarán presentes 300 expositores entre artesanos de Tlalpujagua y emprendedores que oferten principalmente productos navideños. La villa se llevará a cabo del 16 al 18 de diciembre de 10 a 19 horas en el bosque Cuauhtémoc. Aunque ya fueron liberados, los tres egresados normalistas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo convocó a una nueva marcha a desarrollarse este miércoles. La marcha se iniciará en las inmediaciones del Monumento a Lázaro Cárdenas, en la Calzada de la Huerta, y de ahí avanzarán al centro de Morelia, donde habrá mitin y bloqueo a la circulación. Un niño de entre 1 y 3 años de edad murió en una clínica particular de la Avenida Rovirosa, al poniente de Morelia, luego de que su padre, presuntamente por accidente, lo arrollara. De acuerdo con reportes de las autoridades, el hombre sacaba el vehículo de su domicilio, pero no vio al pequeño que estaba en un punto ciego y lo golpeó con la fascia del vehículo. El pequeño murió al llegar a un hospital. Con la participación de la Comisión Forestal del Estado, la Comisión Nacional Forestal y de los Coordinadores Municipales de Protección Civil de los Ayuntamientos de Charapan, Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y Siracuaretiro, se llevó a cabo una reunión de trabajo para la prevención y combate de incendios que se han registrado en la zona y para evitar que se registren de nueva cuenta para el próximo periodo de 2023 en la región de la meseta Purépecha. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia.